En este caso también en horas de la siesta, a las 15 horas, se entrevistó al propietario de una vivienda de calle Mendoza del 400, quien manifiesta que en el momento que se encontraba en el interior de esta vivienda, particularmente en una habitación, es allí donde puede escuchar un fuerte ruido en la abertura, particularmente en la ventana que da la vía pública. Al salir a vía pública puede constatar un elemento, razón por lo cual le da aviso personal policial, como así también de bomberos, quienes al llegar secuestran este elemento de tipo artesanal o casero, el cual habría originado un principio de incendio. Por el momento estamos hablando únicamente del daño, no hay personas lesionadas, personal policial secuestró este elemento y se lo puso a disposición de la fiscalía que se encuentra de turno. ¿Cuál fue la magnitud en este caso del daño material? En este caso fue el principio únicamente del incendio de la abertura. Como dije anteriormente, el propietario no se encuentra lesionado, sí advierte lo sucedido a través de este fuerte ruido que impacta contra la abertura, es allí donde le llama la atención y al salir a la vía pública puede observar este elemento que según el informe que nos puede dar la gente de explosivos, se estaría hablando de un artefacto de tipo artesanal o casero. ¿Se logró establecer si el artefacto funcionó como debiera? ¿Podríamos estar lamentando otros daños? Sí, en este caso no hay personas o testigos oculares que nos puedan colaborar para tratar de establecer quién fue o quiénes fueron los autores de este hecho. En primer momento hablamos de un daño, pero bueno, se constató luego de esta explosión el principio de incendio.